En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. 70 niños y niñas del Colegio Público Tomás Navarro Tomás salían andando esta mañana desde su colegio en dirección al Parque Comarcal de Bomberos de la Roda para realizar una visita a las instalaciones y conocer cómo trabajan los 21 profesionales que actualmente tiene la plantilla. Pues porque generalmente estudiamos la localidad todos los años en el primer ciclo y entonces intentamos visitar los servicios públicos que tenemos y como este año aprovechando que estaban los bomberos de la Roda, pues hemos venido a conocerlos y a saber cuál es su funcionamiento. No, hombre, es que 70 son muchos. Entonces venimos cinco maestras del cole y una maestra que estuvo haciendo prácticas con nosotros que la verdad es como si fuera del colegio y nos acompaña a muchísimos sitios. Claro, en el tema de cono de los servicios públicos se habla de todos los servicios públicos, entre ellos los bomberos. Y ya venimos aquí, lo conocemos in situ y ellos les explican, ven los camiones, que es lo que más les gusta, los cascos y todas esas cosas. Varias profesoras y tutoras de los dos grupos de niños de primero y segundo de primaria del centro educativo acompañaron a los pequeños hasta el parque de bomberos, donde los profesionales les proyectaron un vídeo de dibujos animados sobre prevención y actuación ante un posible incendio en casa para posteriormente hacer un recorrido por los camiones de la unidad. Pues la idea ha sido de, hemos hecho como son muchos, hemos dividido en dos grupos. Han pasado unos a ver la película, una película que hemos puesto que va sobreversa los riesgos que hay de incendios en el hogar y lo que tenemos que hacer si en el caso que estemos en un incendio, las medidas que tenemos que tomar para no tener riesgos en nuestra vivienda o en el sitio donde estemos. Emiliano Rubio es un bombero rodense que forma parte de la plantilla de 21 profesionales que hoy en día desarrollan los tres turnos en el parque, a la espera de completar con otros cuatro profesionales más la plantilla de 25 programada por la Diputación Provincial de quien depende el servicio. Que tenemos a llamar a los bomberos y que tenemos a abrir la ventana y cerrarla. A mí que cuando hay un incendio y estemos solos en casa, que no estén ni los abuelos, ni los hermanos, ni papás, que si está la llave echada, que rompamos una ventana o que si no, abramos todos los grifos del bate. Los pequeños aprovecharon el receso del primer turno para almorzar, ya que los kilómetros recorridos andando hicieron necesario que se hidrataran y repusieran fuerzas. Ahí pasan las sirenas, hay asientos por atrás. Para los bomberos, sí. Como hay muchos. Sí, pero los bomberos yo supongo que llevarán una manguera y agua. Sí. ¿Os han enseñado las mangueras? Sí, están allí. ¿Están por detrás? Sí. No nos lo han enseñado. Un GPS para los bomberos y vimos y probamos los gorros. Ah. Los cascos. Los cascos que utilizan ellos. Y hemos subido a un coche bomberos y nos han enseñado la bocina. Esta actividad se enmarca en la materia de conocimiento del medio del centro educativo, donde en los primeros cursos se hace un recorrido por los servicios e instalaciones públicas de nuestro pueblo. Esa se enojiste y solamente lleva una gaza. Gracias.